Mambo cubano, ni en chiquita madre, maja que es bicham coñar, o Dios le cae a danzar, mambo cubano. Olé, olé, ay, 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 o corra, mi dai. Olé, olé, ay, 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 o besen a tramay. Vidi da terra damam kii re-z damori y esnan, tu un kat tigre se Madame Mampá cubano. Vidi da terra damam kii re-z damori y esnan, tu un kat tigre se Madame Mampá cubano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!